15 años han pasado de aquel montaje y tan campante anda por las calles Carlos Loret de Mola el que armó el montaje y tan campante seguramente también andará Luis Cárdenas Palomino, el hombre que torturó en vivo y en directo en Televisión Nacional a Israel Vallarta. ¿Cuál es el sentir de la familia o tal vez se los ha externado el propio Israel, Mari? Sí, la verdad, en lo personal te puedo decir, si yo, el tiempo que yo estoy con él, el tiempo que yo he estado con él, ha sido una tortura, yo estoy en los zapatos de la familia. Sí, yo me alineo con los zapatos de la familia, todos esos 15 años que han padecido, que han sufrido, que han estado batallando, luchando por la libertad de toda su familia. Y te voy a decir yo, al nombrar a Loret de Mola, al ver las notas que pone falsamente, que sigue él impunemente en las medios, haciendo más daño, Vicente, obviamente que me revuelve el estómago. Mira, ahorita en ese momento, de alguna forma, Israel no puede ver, los tienen reprimidos que no pueden ver todo ese tipo de cosas. Sí, sí se llega a enterar, sí se llega a enterar, pero por ejemplo yo, por ejemplo ahora que hizo una nota hace poco que llamó personeros del presidente que lo estaban atacando, que porque estaban poniendo memes y que no sé qué, quiero aclarar y quiero ir aquí de frente, Fidel, tú perdón, ya me estoy conveniendo con Fidel, Vicente, quiero aquí confirmar, yo fui la que hice los memes, la que se están publicando los memes de Loret de Mola, no soy personera del presidente, ¿sí? Simplemente somos parte de la familia que hemos estado evidenciando a esta persona. ¿Qué le duele? ¿Le duele ser evidenciado a través de los memes? Imagínate cómo lo hicieron con Israel, con la familia, y lo siguen haciendo. Ahorita, por ejemplo, la señora Isabel Miranda de Guales, que también está retuiteando a través de su página, alto secuestro, hay otra señora que también yo denuncio porque es una farsante, porque me consta, porque me mandó a golpear, porque me ha amenazado por estar en estas causas, ¿sí? Esa señora es una farsante, también es parte de los tentáculos de estos miserables, que siguen impunes. Loret de Mola, o sea, ahora que hizo eso, que hicieron eso de cambiar a lo escurito la audiencia, este Vicente. Oye, Mari, y todavía hay senadoras como Lili Tellez, que piden el máximo galardón para Loret de Mola, la medalla Belisario Domínguez, hazme tú el favor. Esa es otra persona, y la verdad, o sea, yo no entiendo por qué, cómo hay personas que se atreven a estar ahí representando al pueblo, o sea, es una persona que no están representando al pueblo, ¿qué hacen ahí? A nosotros como personas que estamos en esta lucha, porque no solamente es la lucha de Israel, estamos en diferentes causas, nos mueve, nos molesta toda esta situación. O sea, nosotros también hemos estado pasivos al permitir que estén en esas posiciones, estos personajes, estos personajes que han sido parte de estos, de este nido de corruptela. O sea, no puede ser que esas señoras estén ahí en la ignorancia, o sea, ¿cómo le van a dar un premio como se lo dieron a Isabel Miranda de Wallace?